Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, evidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada general. Vamos a comenzar con el signo de Géminis para el mes de octubre. Y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a Géminis en el terreno sentimental, en la salud, en el trabajo y como no, en la economía a lo largo del mes de octubre. Como siempre os digo, si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo, que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. También recordaros que no olvidéis activar la campanita, suscribiros al canal para no perderos nada de este canal. Y también deciros que es muy importante para mí, para este canal, tu me gusta. Ahora sí vamos a comenzar con los Géminis que no tenéis trabajo. Vamos a ver Géminis. ¡Epa! ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver Géminis que no tenéis trabajo. Veo los caminos abiertos. Veo los caminos abiertos. Tengo que cambiar las cartas otra vez. Madre mía, ¿cuántas barajas destrozaré yo, señor? Vamos a ver... Hay un trabajo que os van a ofrecer a vosotros, Géminis, digamos, como una amistad vuestra y demás, ¿no? Yo os voy a decir una cosa, yo no veo un trabajo que tenga una firma, que tenga una formalidad en un principio, ¿vale? Entonces esto, en un principio, os puede dar la sensación que este trabajo, digamos, que tiene un poco de engaño, tongo, como lo queráis llamar. Pero yo sí os tengo que decir que si aguantáis 15 días en ese trabajo, yo después sí veo un contrato. Pero ya depende de vosotros, Géminis, lo que están diciendo las cartas. Que esperéis un poco porque al principio no os puede cuadrar, pero si aguantáis esos 15 días que yo os estoy diciendo, habrá un contrato, una firma para vosotros, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir con los Géminis que sí estáis trabajando. Los que sí estáis trabajando, marca un triunfo grande para vosotros, algo que viene de sorpresa. Vosotros no esperabais esto, ¿eh? En las cartas. Así que si vosotros estabais con miedo de que no pudierais seguir o algo así, o como que... Digamos, os habían dicho también como que la posibilidad de subida de sueldo era un poco... Había un obstáculo ahora mismo y demás. Es una carta que todo este tipo de noticias positivas llegarían a lo largo del mes de octubre, ¿bien? Entonces hay varias noticias positivas aquí, ¿bien? Hay renovaciones, hay ascensos, subidas de sueldo y demás. Bien, lo que están marcando las cartas, a mí me salen cartas muy positivas para los Géminis que estéis trabajando. También los que estéis, bueno, digamos con ciertos retrasos en los pagos, pues digamos que en el mes de octubre, aunque no lo esperéis, pues se pondría todo al día. También están simbolizando esas situaciones. Han simbolizado esa situación las cartas. Ahora sí, Géminis, vamos a seguir con los que estáis trabajando por vuestra cuenta, los que tenéis un negocio. Bien, vamos a ver. Vamos a ver, Géminis. Un cambio fuerte, ¿eh? Se avecina un cambio fuerte en vuestro negocio, Géminis. Hay un bajón aquí y no me gusta, ¿eh? Se avecina un obstáculo y no me gusta. Creo que os vais, digamos, a liar con alguien para que la caída no sea tan... O para salir del obstáculo lo mejor posible, lo que están diciendo las cartas, ¿no? Entonces hablan de algo que podría salir mal, pero que dentro de lo malo, digamos que os vais a liar con alguien, el cual ese alguien tiene mucho poderío, tiene muchos contactos o algo así, que será la persona que haga más fácil este bache. Géminis, lo que están diciendo las cartas, ¿bien? Aunque no os cuadre mucho esa persona, realmente será la persona que os saque de ese bache. ¿Bien, Géminis? De todas maneras, ya me contaréis, y si no os sentís identificados con esta lectura, pues que miréis vuestro signo ascendente. Ahora sí, vamos a seguir con vuestra economía. Vamos a ver cómo va a estar vuestra economía a lo largo del mes de octubre, Géminis. Vamos a ver. Géminis, si vosotros vais a mover hacia algún lugar como para solucionar algo económico, os digo, antes de que os deis ese viaje, antes de que gastéis dinero, antes de que nada, yo os diría que os cercioréis bien, si esto se va a dar o no se va a dar, porque aquí dicen las cartas que podríais hacer un viaje en vano, ¿vale? Que os encontraríais como que esta situación o ese dinero no se recibiría en ese momento, ¿no? Lo que están indicando las cartas, muchas también salidas de dinero por temas familiares, Géminis. Familias que os provocan salidas de dinero fuertes, dicen las cartas. Entonces tenéis que tener cuidado con esto, prestarle mucha atención a esto. La economía no me sale muy allá, Géminis, a lo largo del mes de octubre. Me marca esta situación y de verdad, si vosotros os vais a dar, os vais a hacer un desplazamiento el cual os va a conllevar un gasto para, digamos, solucionar algo económico. Es de las cartas que os cercioréis antes, por favor, ¿vale? En lo que están indicando. De todas maneras, ya me contaréis, Géminis, cómo van las cositas. Bien, ahora sí, vamos a seguir con lo que más nos gusta y os gusta, que es el tema sentimental, Géminis. Vamos a dar una pinceladita de este terreno porque, como bien sabéis, subiré los vídeos especiales del amor en breve y ahí lo veremos todo más a fondo. Vamos a comenzar con los Géminis, que estáis solteros. Vamos a ver. Vamos a ver, Géminis. Géminis, que estáis solteros. Vais a entrar en comunicación con alguien, Géminis. Pero la persona que vosotros... O las comunicaciones que realmente vosotros habéis estado esperando, Géminis, en este caso dicen las cartas que podrían obstaculizar todo proceso que pueda llegar nuevo. Entonces tenéis que tener cuidado. O sea, comunicación. Mira, esa persona posiblemente, Géminis, no lleve a nada. O sea, esa comunicación que tanto esperáis de una persona... Dicen las cartas que, bueno, que esa persona posiblemente no os lleve a ningún sitio, ¿no? Entonces el caso es que aquí aparece otra persona en vuestra vida, una persona a la cual, digamos, las comunicaciones... O todo va a surgir muy rápido. Las cartas es algo que, si os dejáis llevar, entraría en vuestra vida con mucha fuerza, ¿bien? Con bastante fuerza, que sería un renacimiento de vida con esta persona. Entonces sería una persona que marcaría una etapa muy, muy importante en vuestra vida, ¿bien? Entonces ya depende vosotros la decisión que toméis. Yo os tengo que decir que aparece una persona nueva, que la aprovechéis. Os digo que sí, que la aprovechéis, que la persona que tanto vosotros esperáis las comunicaciones tiene a otra persona. Y si vosotros lográis dejaros llevar con esta persona que aparece, que llega con fuerza... Digamos que las cartas lo que dicen es que será una relación larga, muy larga, hasta donde vosotros queráis llegar. ¿Bien? Es lo que están indicando. Por eso yo diría que cuando llegue esta persona, pues que os planteéis muy bien. Si de verdad queréis seguir esperando a esa persona a la cual las comunicaciones son cada vez más escuetas, os cogeis lo nuevo. Bien, de todas maneras, sin la tirada especial del amor, veremos esta situación y muchas más, más a fondo. Y los que no os sintáis identificados con esta tirada, con esta lectura, yo os animo a que miréis vuestro signo ascendente. Vamos a seguir con los géminis que estáis casados oficialmente y, como no, los que estáis en convivencia. Como bien sabéis, los géminis que estáis de novio, vamos a mirar aparte. Bien, vamos a ver, géminis. Si habéis estado muy preocupados con la dejadez de la pasión, de los sentimientos. Y demás, es de las cartas que vais a entrar en una nueva etapa de comunicación entre vosotros. Esta comunicación yo la veo positiva, géminis. La veo positiva porque, en cierto modo, os voy a decir algo, géminis. Vuestra relación realmente, por lo que veo, si vosotros quisierais, avanzaría. O está en vuestra mano. Marca así como que la relación está en vuestra mano. Que la comunicación se dará, comenzarán a fluir las cosas. Pero cuando, igual, una de las partes géminis en vuestra relación, no sé si vosotros o vuestra pareja, cuando está todo calmado se tiende a coger un poderío, no sé, que no es sano. Vale, es lo que yo estoy viendo aquí. Que cuando estáis mal, estamos como, o estáis así como los corderitos. Pero cuando la relación está bien aquí, es como, aquí estoy yo. Pero no de manera sana, no lo veo de manera sana. Entonces, este detalle se debería de, digamos, modificar. Bien, hablan mucho de, también... Me iba a decir, personas de doble cara o de dos caras. Curioso, ¿no? En el signo de... En esta tirada para géminis, ¿no? Pero, bueno, esto igual no habla para vosotros. Géminis igual está hablando también para vuestra pareja. Bien. Entonces, aquí los renacimientos... Dicen las cartas que deberían de ser, en este caso, sinceros. No deberían de ser con un objetivo más adelante. Bien. Lo que están indicando las cartas. Se mira a la persona con... Con amor, con otra intención, con... Se mira a la persona con muchas intenciones. Y ojo, y no estoy diciendo con esto que... Que no sea amor, ¿bien? Pero también hay otras intenciones. Se mira a la persona por otras cosas también. Porque interesa, porque... Ahora mismo no quiero estar solo o quiero estar sola. Cosas así, ¿no? Entonces, en este aspecto, bueno... Vienen las cartas que se intente la relación... Que sí, que se inicie la relación, pero que se haga de manera... Sincera, ¿bien? Que es lo que están indicando las cartas. No me quiero enrollar mucho, ¿bien? Yo sí os digo que... Que bueno, que llegue un mes bueno, pero que lo hagáis sinceramente. O tú, Géminis, o tu pareja. Que si se hace, que se haga sinceramente, ¿bien? Vamos a ver. De todas maneras, en el vídeo especial del amor, veremos esta situación y muchas más a fondo. Vamos a seguir con los Géminis que estáis de novietes. Los que estáis cada uno en vuestra casita. Vamos a ver, Géminis. Me sale uno más enamorado que otro. Cuando se logra cambiar una situación... Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo ahora 18 años, eso quisiera yo. Eso quisiera yo, pero bueno, os voy a poner como ejemplo. Yo tengo ahora 18 años y me encanta el, ¿qué digo yo? El chico de la frutería, donde voy a comprarle la fruta a mi madre, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero no me hace caso, no me hace caso. Yo insisto, insisto, y un día le hago ojitos y otro día le, yo qué sé, le coqueteo, le filtreo. No me hace caso. Pero al final me hace caso, aunque con medias tintas, ¿no? Pero yo al final consigo enamorarlo, ¿vale? Y cuando consigo enamorarlo, pues resulta que no quiero ataturas. ¿Bien? Entonces, Géminis, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Géminis, con esta situación? Porque es la situación, la historia que yo os he contado, es la situación que posiblemente pase en el mes de octubre. Yo, bueno. Bueno, de todas maneras ya lo veremos en la tirada, en la tirada esta especial del amor, pero... Géminis, es que igual al final no estabais tan, 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 tan enamorados. Entonces veo tomando otros caminos, otro camino, lo que dicen las cartas, ¿no? Que igual no queréis ataduras en este momento, ¿no? Y es lo que yo estoy viendo aquí. Ya os digo, en el vídeo especial del amor veremos esta situación a fondo. Y siempre os digo que si no os sentís identificados con esta lectura, pues que miréis vuestro signo ascendente. ¿Bien, Géminis? Vamos a seguir, ya me contaréis, vamos a seguir con la salud. Vamos a ver lo que nos recomienda el tarot para vuestra salud. El sistema nervioso, prestarle atención, ¿vale? Es lo que más me está marcando. ¿Bien? El tema del sistema nervioso. ¿Bien, Géminis? ¿Bien, Géminis? Para las mujeres que estéis embarazadas, quiero que tengáis mucho cuidadito, ¿eh? ¿Vale? Que tengáis mucho cuidadito, que os cuidéis mucho. ¿Bien, Géminis? De todas maneras, ya me contaréis. Y ahora sí me despido. Y como siempre os digo que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta. Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla. Que yo estaré, como siempre, encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de octubre. ¡Fabuloso! ¡Chap!